La Conferencia Episcopal ha presentado este viernes su memoria anual de actividades que este año ha cobrado especial relevancia por la polémica surgida en torno al pago del IBI por parte de la Iglesia. Una polémica que asombra a los miembros de la jerarquía eclesiástica ya que aseguran que la institución que preside no tiene ningún tipo de privilegio por parte del Estado. En materia fiscal, la Iglesia tiene el mismo régimen fiscal que la inmensa mayoría de las instituciones no lucrativas de este país. Paga el mismo impuesto sobre sociedades, paga el mismo IBI, paga el mismo impuesto de actividades económicas, paga las mismas tasas municipales, es decir, todas. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Existen unos acuerdos? Pues sí, pero es que en materia fiscal han sido superados. Ante las críticas por el pago del IBI, la Iglesia contestó en su momento que podría reducir esa ayuda. Sin embargo, ya han insistido en que la Iglesia ha aumentado este año en un 50% los recursos de asistencia hacia los sectores más vulnerables ante la crisis económica que padece España. Pues sí, pues un 50% más para prestar especial atención a la actividad asistencial, porque es lo que necesita la sociedad hoy en día. Y por eso, pues se han volcado en ese sentido, ¿no? Y así, pues más de 4 millones de personas han recibido ayuda en todos los centros. Que todo esto es posible única y exclusivamente gracias a la participación de los miles y millones de personas que trabajan en las diócesis, en las parroquias y en el resto de instituciones. Además, han destacado que la Iglesia realiza una labor de ayuda a personas angustiadas por la crisis y han recalcado que la institución sigue teniendo una importante penetración y repercusión social en España. Gracias.